¿Quién me grabó? ¿Qué? No tenía la función. Vean, dice círculo morado, docente. En medio como opción principal, como idea principal, es el acto didáctico. O sea, ¿qué van a enseñar? Del lado derecho, el dicente. ¿Qué era dicente, chicos? ¿Qué era dicente? El alumno. El alumno, ok. El aprendiz. Muy bien. Ok, después dice método estrategia. El método es lo que vamos a utilizar, ok. ¿Qué estrategia van a aplicar? El contenido, bueno, si van a usar el libro, de dónde van a sacar la bibliografía, el texto. Y vean, si ven ahí se remonta como a la época romana. Ok, vean cómo era la vestimenta, cómo era el alumno, ok. Ok. Y el docente. Dice, número uno, la que ceda entre el alumno y objeto de conocimiento, de tipo lógico, epistemológico. Es decir, una relación de conocimiento. En español diría yo, se los explico. O sea, el alumno con el objeto, el conocimiento, o sea, el alumno con el objeto que ustedes le vayan a presentar para estudiar. Hace rato hablábamos de los mapas de la república. A mí se me ocurría un globo terráqueo, como una ruleta. Eso será el alumno objeto. Y luego, número dos, dice, la que se da entre el maestro y alumno, de tipo socio afectivo. Recuerden que su clima escolar debe ser afectivo. Que el alumno sienta que la escuela es su segunda casa, aunque se inicia la educación desde la casa, desde la familia. Pero deben crear ustedes siempre un clima escolar socio afectivo, ok. Con disciplina, con respeto, pero siempre que sea creado con confianza, ok. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? Ninguna. Ok. Por favor, elaboren ese triángulo constructivista. Es importante. Esto puede venir en el examen final. Perdón, que mi computadora se mueve. Ok. Este triángulo constructivista, vean, dice, comunicación es lo que ya les acabo de explicar. Número uno, como pilar, el contenido. Ok. El contenido de la información de lo que ustedes van a transferir, transmitir. Ok. Después dice, principalmente, en medio, el verde, la estrategia. Ok. ¿Qué estrategia vamos a utilizar? Ok. Objetos. Que aprendan de manera concreta y luego abstracta. ¿Y quiénes son los participantes? El docente y el alumno. Bueno, después, a su mano derecha, creo que a ustedes les aparece al revés, es la comunicación, el sentirse bien, lo que yo les hablaba del socio afectivo. Entonces, dentro de este triángulo, constructivista, es lo más principal en estas teorías. Y es lo que ellos, esos autores, abarcan dentro de la educación. Ok. Dibújenlo, por favor. Dibújenlo, por favor. Y, como tales, no tienen las mismas características de las físico-naturales. Ok. O sea, que aquí se estudia al humano. Más bien, se trata de cuerpos de conocimiento. Ok. De un proceso de enseñanza-aprendizaje. Recuerdan que al inicio de las clases decíamos, didáctica. ¿Cuál es el objetivo? Estudiar el proceso enseñanza-aprendizaje. Ok. Avísenme cuando termine para continuar. Entonces, les comento. La didáctica, al fin, lo que debe de hacer en función es transformar el objeto de conocimiento, el objeto de enseñanza que ustedes van a transmitir en un aprendizaje, en un recurso didáctico. Ese es el fin, la finalidad de la didáctica. Consigue transformar los fenómenos de estudio. Los fenómenos educativos. No olviden anotarse todos en el chat, ok. Porque es la última asistencia, por favor. ¿Listos? ¿Puedo continuar? Ok. Vean, la clasificación de la didáctica. Ok. Eso ya lo habíamos visto en los primeros temas. Vean, estas ciencias, existen varias clasificaciones de las ciencias de la educación. Algunas coinciden entre todas y es notable cuando difieren en los créditos. Si las pueden observar, aquí las tengo escritas en esta presentación, todas tienen una vinculación al estudio de la educación. Por ejemplo, ciencias que dice, ciencias no estrictamente pedagógicas, fundamentadoras y condicionantes. Ciencias teológicas y axiológicas. Filosofía y educación van de la mano. Ciencias antropológicas. Vean, todos los subtemas debajo de las siguientes ciencias, sociología, psicología, biología. Todo va de la mano del desarrollo humano. A eso se refiere con que son ciencias clasificadas en la didáctica o en el proceso de enseñanza, en educación. Vean, número dos, ciencias de la educación en el espacio y en el tiempo. Estudio diacrónico, historia de la educación, pedagógico, estudio sincrónico. Todo es pedagogía, todo es educación, todas van de la mano. Vean, pedagógica general, teoría de la educación, pedagógica aplicada. Y al final tenemos didáctica general, didáctica diferencial, didáctica especial. Todo va de la mano. Todo es general. Simplemente que van cambiando el nombre de las asignaturas y vamos conociendo más marcos históricos, más filósofos. Las ciencias de la educación más próximas a la didáctica por su objeto de estudio o por su contribución a la solución de los problemas didácticos. Estas son. La teoría de la educación ofrece objetivos, chicos, principales a los que ha de tener una acción educativa. Digamos que todas estas teorías que hemos visto ahorita y los recursos y las ciencias que se despliegan de las didácticas, estas que acabamos de ver aquí arriba, tienen el mismo objetivo, el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Ok? Muy bien. Aquí nos habla de un video que me gustaría que viéramos, pero son las 12 y 13. Quiero que veamos primero a Gagne. ¿Ok? Porque nos falta hablar sobre Gagne. Esto es Renzo Titón. ¿Ok? De aquí voy a preguntar. Voy a preguntar el triángulo constructivista. Los círculos didácticos. El acto de enseñanza. ¿Quién era Renzo Titón? ¿Ok? Entonces, pueden ver la grabación de la clase para estudiar. ¿Ok? Vamos a ver. Vamos a abrir acá. ¿Dudas hasta aquí, chicos? Abren ahora o callen en el examen, chicos. ¿Dudas, dudas? Prendan su audio y pregúntenme, porque no alcanzo a ver las cámaras en este momento. ¿Ok? Preguntas, dudas. Aprovechenme a preguntar sobre el examen. Por ahí voy a incluir un trabajo final. El trabajo final que voy a incluir probablemente va a ser un método de caso en particular. Ustedes van a enviarme la solución, la meta cognitiva que ya vimos ahorita, que es la reflexión de un caso, de una solución de un problema. ¿Cómo lo van a solucionar? Aún no he creado el enlace. ¿Ok? Pero ese va a ser su último proyecto. Para que yo les califique junto a un examen final. ¿Qué viene en su examen final? Los test que hemos presentado y estudien de los apuntes. Es fácil. ¿Por qué? Porque ya hemos nosotros presentado test cada semana. Entonces, ya lo llevamos. Inconscientemente, ya lo llevamos. Entonces, no se preocupen por el examen tanto. Pero si repasen, por favor, esta clase. Ok. Vamos a ver a Gagné. Denme un segundito. Para abrir mi pantalla. Porque se me pone un poco lento a mí ahora con la cámara. Un minuto. ¡Gracias! 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 Gracias. ¿Pueden ver mi presentación, chicos? ¿Sí? Sí. Ok, por favor, anoten nombre. Robert Gagne. ¿Sí? 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 Ok, se los presento. Él es un psicopedagogo también, Roberto Gagne. Vamos a ver él qué opina sobre estas teorías también de aprendizaje cognitivas. Y él debe tener su propia teoría también. Bien, vamos a checarla, vamos a estudiarla. Vamos a ver. Déjenme quitar por aquí mis cámaras. Si no, no puedo avanzar. Ok. Vean, para él, él habla de diferentes modelos. Pero también su objetivo es la educación, como todo psicopedagogo. Para él, el modelo es de instruccional, o sea, de instrucciones. Un proceso que lleva procedimientos, o sea, sistemático, y va estructurado. Que se apoya en una orientación psicopedagógica del aprendizaje. ¿Qué quiere decir? Para él, el modelo es dar instrucciones sistemáticamente, pero siempre orientado de la psicopedagogía, del desarrollo humano. Bueno, si no me escuchan, me avisan, ¿ok? Él aquí abre un esquema de condiciones de aprendizaje, según Robert Gagne. Dice, internas, adquisición de almacenamiento de capacidades. Esto ya lo habíamos visto, muy parecido a las teorías cognitivas. Vean, el proceso cognitivo del cerebro. Se almacenan las capacidades externas, los acontecimientos contextuales, o sea, lo que aprendimos. Las experiencias. Es muy similar. Dice, pasos a seguir en el modelo instruccional de Gagne. Estos sí deberán anotarlos. Anoten Gagne, su proceso en el modelo instruccional. Número uno, ganar la atención. ¿De quiénes? Pues de nuestros aprendices. De nuestro alumno. Número dos, informar los objetivos. ¿Qué se va a estudiar? Ejemplo, yo les expliqué al inicio de la sesión de didáctica, de la materia que íbamos a estudiar en la didáctica. El proceso enseñanza-aprendizaje. Entonces, ustedes deben de tomar muy en cuenta, número dos, informar los objetivos. Número tres, estimular el conocimiento. Hay que estimularlo con diversas técnicas, recursos, estrategias. Número cuatro, presentar un material nuevo, innovador, creativo. Número cuatro, a eso se refiere con el número cuatro. Ustedes estudiarán a sus alumnos y verán qué material les puede servir. Ahí van a aplicar, presentar material nuevo. Número cinco, guiar los aprendizajes. Número seis, producción, la ejecución. Ejecutan su clase, la desarrollan. ¿Qué entienden ustedes por el número siete? Feedback. ¿Qué será el feedback? ¿Alguien sabe? Dime, Martín. La retroalimentación. Muy bien. Lo que aprendió. Ok. Hacemos un... Gracias, Martín. Hacemos una retroalimentación. ¿Qué esto es un sinónimo de una respuesta? Es lo que podemos llamar en feedback, en la educación, una retroalimentación de los conocimientos. O de lo que están, lo que al final aprendieron. Retroalimentamos el tema. Una lluvia de ideas. Con este proceso de feedback, nosotros compartimos ideas entre alumnos. O sea, se retroalimentan todos y desarrollan un proceso al compartir cada uno sus observaciones de un tema. Eso es lo que tiene como función el feedback. Vamos a realizar un feedback, o sea, una retroalimentación del tema. ¿Qué opinas tú, Luis? ¿Qué opinas tú, Ángel? Y así se van compartiendo todas las participaciones y vamos aprendiendo nuevas cosas o vamos retroalimentándonos. Número 8, pues, evaluamos el desempeño. Puede ser con un test, con preguntas directas, abiertas o realmente en un ejercicio. Número 9, vamos a ver qué tal retienen los alumnos, si sí funcionó y si vemos qué les falta, pues, buscamos una técnica, un ejercicio, una dinámica donde ellos puedan mejorar esa retención de información. ¿Dudas, chicos? ¿Cómo van? ¿Puedo seguir? ¿Puedo seguir? Continúo. Si voy muy rápido, me avisan, por favor. Aquí habla de diferentes actores. Aquí, bueno, es Brunner, Jerónimo Brunner, él es un psicólogo que habla de la evolución de habilidades cognitivas en un niño, cómo van evolucionando, ok, los contenidos educativos también, ok. Nos dice que se parecen a las teorías de Piaget y Ausubel. Me supongo que estos ya los vieron en otras materias. ¿Es verdad? ¿No recuerdan? Al menos a Piaget, que es más conocido. Ellos hablaban de las habilidades que tienen los niños, ok. Una necesidad de estructurar adecuadamente los contenidos educativos, o sea, de comprenderlos. ¿Dónde se debería de utilizar todo el proceso cognitivo del que yo les mencioné al inicio? O sea, todo lo que dibujaron. ¿Por qué métodos debe pasar el ser humano? Más explicado como el de la manzanita. Primero se le viene la idea, luego la sensación, luego la visualiza y después obtiene. Así debemos enseñar a los niños. Ellos son especialistas, estos filósofos, estos autores psicopedagógicos son especialistas en esto, en las cognitivas del niño. Ok. Aquí ellos nos hablan de un aprendizaje por descubrimiento. Vean la imagen. La maestra tiene un globo terráqueo. Entonces, ella está explicando, supongo que algo de geografía, y ella tiene que ir a abordar el tema para que ellos vayan descubriendo. Por ejemplo, hace rato su compañera que nos comentaba, mediante características del estado o de un país y que ellos adivinen. Entonces, eso es por descubrimiento. Ok. Esto, digamos que no es tanto de Gagne. Aquí vean, si yo les comparto esto, aquí pueden conocer a diferentes filósofos psicopedagógicos, donde ellos, cada uno tiene su teoría. A nosotros, en nuestra unidad, nos toca ver Gagne. Entonces, no vamos a entrar tanto en ellos, pero, sí vamos a ver que todos estos tipos de teorías tienen casi la misma, el mismo objetivo y la misma metodología. Que ellos deben aprender con una manera de fenómenos mentales. Y existen diferentes tipos de aprendizaje significativo, por descubrimiento, según autores. Por conceptos, vean, por proposición, como los diferentes tipos de aprendizajes que yo les hablaba. Visual, auditivo, vean, si aquí analizamos el tipo de aprendizaje significativo, hay una representación primero. Consiste en la atribución, dice, de significados de un símbolo y se representa el objeto. Realmente, aquí lo que nos interesaba a nosotros era conocer Gagne. Estos dos filósofos van a venir en nuestro examen, para que pongan mucha atención en sus apuntes, por favor. Esto viene en el examen final. Vamos a ver el video, el video que quedó pendiente, es importante que lo vean. Bueno, déjenme regresar. Dudas hasta aquí, chicos. Aprovechen, por favor. Es nuestra última clase. Por ahí también me hubiera gustado presentarle las estrategias que no las vimos. Déjenme exponerlas rápido. Hablamos de los procesos cognitivos. Espérenme tantito, un segundo. Ok. Muy bien, rápidamente vamos a ver esto. Aparte, hay un proceso cognitivo. Ya hablamos sobre ellos, ya lo dibujamos. Pero hay estrategias cognitivas y metacognitivas. O sea, cómo reflexionar, cómo solucionar un problema. Esto ya lo habíamos visto en otras clases. El mapa mental que ustedes hicieron ahora, para yo poderles explicar el proceso de cognición, es una estrategia didáctica, cómo ustedes aprenden más, a que yo les explique y explique. Puedo asegurar que con el mapa mental que más aprendieron fue el de la manzana, ¿cierto o no? Más que con el inicial. ¿Cuál se les hizo más fácil? El de la manzanita o el que iniciaba primero con las frases de memoria a corto plazo, respuesta. ¿Cuál parece más fácil de aprender? Tienen desactivado su audio. Actívenlo. ¿Qué mapa mental es más fácil de aprender, chicos? El de la manzanita, ¿no? El de la manzanita, ¿verdad? Ok. Es un claro ejemplo de un mapa mental. Todo tiene que ser, si utilizamos esa estrategia, un mapa mental tiene que ser fácil. No con tanto texto. Vean aquí. Estas son estrategias. Estrategias de enseñanza, dice. Definición. Procedimiento organizado, formalizado y orientado. Ok. Perspectiva cognitiva. La enseñanza como un proceso. Déjenme quitar esto que a mí me estorba. Tal vez ustedes no lo ven. Ok, ahí está. Enseñanza cognitiva. Dimensiones del procedimiento. Esto, digamos, es un ejemplo de un mapa mental. Ok. Estas son algunas estrategias. En ese mapa mental siempre vamos a notar un concepto fundamental, un aprendizaje significativo. Ok. Vean el concepto de abajo, el mapa mental, perdón, de aquí abajo. Proporción de la realidad es un tema. ¿Cómo se debe realizar? Aquí lo evocan a un proceso de ambiente educativo. Pero esto es una estrategia. Vean. Si ustedes lo ponen hacia sus alumnos, es más fácil que lo entienda. A que expresen tanto texto. Ok. Aquí vemos otro. Se está viendo una pantalla que no, o sea, no es lo que usted está diciendo. Alguien está compartiendo, chicos. Quiten, por favor, compartir. Aquí ya regresamos. ¿Qué ven ustedes? Modelo de los nueve eventos de instrucción de grande. No. Creo que se ve. Se cambió. Déjenme salir y volver a entrar a compartir. Ok. Lo que yo les estoy mostrando, ¿vieron la figura de la tortuguita o no? No. ¿No? Ok. No lo veían. Era un mapa mental nada más. Déjenme reanudar la función. ¿Aquí? ¿Ven mi pantalla azul? Ok. Ahí está. ¿Ven esta tortuguita? Ok. Este es un ejemplo de un mapa mental nada más. Es una estrategia cognitiva. Vean, aquí está otro mapa mental donde nos dice que debemos siempre poner la definición, la perspectiva cognitiva que es del conocimiento, la enseñanza que se va a enseñar, el procedimiento, las dimensiones del pensamiento. Son ejemplos de mapas mentales. Siempre debe llevar un concepto fundamental. Ok. Vean, aquí me quedé hace rato que me comentaron. Bueno, aprendiz estratégico, considerar como características definitorias del comportamiento. La conciencia, intencionalidad, regulación de la actividad. ¿Qué quiere decir? Estos tres conceptos deben ustedes siempre aplicarlos en una estrategia. La intencionalidad. ¿Qué intención tiene? ¿Qué tipo de conocimiento? Regular las actividades. Y crear conciencia. Ok. Aquí nos habla de la clasificación de funciones, de estrategias de enseñanza. Vean, dice variables. La naturaleza del objeto, el que incide, su acción mediadora, facilitadora. Después se despliega el grado de transferencia de situaciones de aprendizaje que demuestran poseer. La siguiente, dificultad para enseñar marcos instruccionales. Todo esto son estrategias. Estrategias de enseñanza. Ok. Y vean, clasificación nos dice, número uno, el número de personas que se involucran en el proceso de aprendizaje. Siempre debemos de tomar en cuenta cuántas personas son las que vamos nosotros a transmitir el conocimiento. Puede ser una variable de que no se esté dando bien el proceso de enseñanza-aprendizaje. Según el momento de su presentación en una secuencia de enseñanza. Según en qué momento estamos, ¿ok? Por ejemplo, el ambiente, el medio ambiente. ¿Dónde estamos? ¿Qué tipo de ruido? ¿Si se escucha bien? ¿Si no se escucha? ¿Si no se ve? Como hace rato que me decían, maestra, no veo los ejemplos. Se está compartiendo otra pantalla. Ahí está el claro ejemplo de una estrategia donde se presenta el momento, ¿ok? De la presentación. Según el proceso cognitivo en el que incide la estrategia. De acuerdo a la clasificación dicotomática, dicotómica, perdón, de los procesos cognitivos. O sea, depende de los procedimientos. ¿Qué procedimiento llevemos? Siempre utilicemos el más práctico. Y recuerden, siempre debemos analizar a nuestros alumnos, conocerlos. Aquí nos habla de estrategias de enseñanza de componentes cognitivos. Nos dice, tipos de estrategias cognitivas. Selección, repetición, repetir información, organizar, elaborar y recuperación. Clasificación de estrategias. Nos dice, estrategias de enseñanza, objetivos, actividades, preguntas intercaladas. Son todas las estrategias que ustedes pueden usar para enseñar o transmitir un conocimiento. Mapas, analogías, organizadores textuales, presentaciones, mapas como este que está aquí. Si ven, toda la información que están presentando aquí son con mapas mentales. Esto es una estrategia. Claramente lo que yo quería que vieran aquí es el tipo de estrategia. Y luego nos hablan actores como Mayer y Weinstein que ellos utilizaban estrategias de repetición. Cosas que nosotros a veces ya no utilizamos. Estrategias afectivo-motivacionales. Sí, por ejemplo, las dinámicas. Estrategias de elaboración de actividades, de organizar. Son otras clasificaciones. Aquí habla de lo mismo. Conocimiento sobre uno mismo, que son dinámicas. Actividades cognoscitivas del conocimiento. Esto ya es muy repetitivo. Esto ya hablamos también. También, si vemos aquí, ok, tipos de instrucción. Esto sí es importante. Una estrategia. Tipos de instrucción. Puede ser la práctica guiada. O sea, el docente supervisa al alumno. Práctica colaborativa. Todos participan. Trabajos en equipos. O termina una persona y le asignas como tutor. Entonces va revisando quién va terminando o los va ayudando. Práctica independiente. O sea, individual. El alumno trabaja de manera individual. Instrucción explícita. O sea, en general. Yo explico en general y todos trabajan. Estos son métodos. Y así como estos, va a haber muchos. Y cada vez que el mundo se actualice, que la educación se actualice, van a ir saliendo más y más métodos. Lo importante es que nosotros lo estudiemos. Tal vez esto en algunos suena más ambiguo porque son filósofos. Pero es importante que lo conozcan desde un antecedente histórico. Por eso es que lo vemos en esta materia. Muy bien. Vamos a ver un video. Si se acaba mi sesión, necesito que me digan dudas sobre el proyecto y el examen. Como les decía hace un rato, su último trabajo es un estudio de casos que yo les voy a presentar. Y ustedes van a hacer exactamente lo mismo. Van a compartir qué estrategia, qué harían ustedes, cómo lo abordan, cómo lo solucionan. Por favor, no vayan a escribirme. Bueno, lo canalizo y lo mando con una persona especializada en el caso. No, recuerden que si yo les mando un estudio de casos es porque ustedes lo tienen que solucionar, ¿ok? Dentro del aula y claro, después canalizar, pero ¿qué harían ustedes dentro del aula? Y ustedes van a especificar qué recursos didácticos van a utilizar, cómo lo van a abordar, qué dinámicas o si no hay dinámicas, cómo le van a enseñar a él de manera personalizada o si lo van a integrar al equipo. ¿Qué harían ustedes? ¿Qué aplicarían? ¿Ok? Ok, déjenme revisar mi chat. Ok, ¿cuándo lo mandaré? No se preocupen, el día que lo refleje, por ejemplo, hoy el lunes, todavía nos falta un poquito de clase. En la última semana, en cuanto termine nuestra última clase, yo lo expongo al otro día. Cuando yo exponga el proyecto, no se preocupen, tendrán cuatro días, tres días para elaborarlo, ¿ok? Igual el examen, posiblemente terminemos ya las clases y ustedes tengan uno, dos, tres días para elaborarlo, ¿ok? Cualquier complicación que no puedan conectarse, enviarlo a tiempo, no pasa nada, solo coméntenlo, mándenme un whats o un classroom, un inbox en el classroom, etc. Ok, bueno, vamos a ver el video para que terminemos la sesión de lunes y recuerden, esta es la última semana, ¿ok? Ok, vamos a hacer un feedback, ahora sí que vamos a aplicar la definición, el miércoles, sobre todo lo que hemos visto, vamos a hacer preguntas, voy a aplicar un test, va a ser nuestra última clase de retroalimentación para el examen final. Voy a hacer, ¿me comentan que habla la clase del miércoles? Ok, vamos a hablar sobre toda una retroalimentación y quiero que conozcan estrategias didácticas, ok, voy a descargarles estrategias didácticas para que ustedes conozcan qué pueden aplicar en el aula. Ok, ¿dudas? ¿Más dudas, chicos? Déjenme checar mi video. ¿Pueden ver mi pantalla? Todavía no, ¿verdad? ¿Aún no? Ok. Por lo tanto, les voy a adelantar un video de las didácticas. Prácticamente estamos terminando las unidades, entonces lo que vamos a ver es todo lo que son las innovaciones, todas las innovaciones didácticas. Para que ustedes se queden con mi ejemplo, les voy a mandar también el miércoles sobre el estudio de caso, para que ustedes tengan la bibliografía y sepan aplicarlo. Bueno, déjenme buscar el video que entre tantos favoritos. ¿Dudas, chicos? ¿Dudas? ¿Ninguna? Ok. Ok, aquí está. Ok. Ok. Ok.